La mochila de Edmodo para los estudiantes funciona de manera similar a una biblioteca. Pueden guardar cantidad ilimitada de archivos y enlaces. Esta información puede adjuntarse a un mensaje o asignación. El tamaño límite de los archivos es de 100 MB. Una ventaja importante de utilizar la mochila es que los archivos se encuentran en línea y podemos acceder desde cualquier equipo. La mochila puede contener carpetas que permitan la organización de la información. Ingresamos a la mochila y en el botón nuevo elegimos nueva carpeta. A continuación indicamos el nombre y añadir carpeta. Aquí podemos ver la carpeta creada. Dentro de ella podemos subir un archivo guardado en nuestro equipo, un enlace a una página web o bien crear, por ejemplo, un documento o presentación. Veamos primero cómo guardar un archivo desde un mensaje. Por ejemplo, queremos guardar el cuento que nos compartió nuestra docente. Ubicamos el mensaje y vemos al lado del nombre del archivo los tres puntitos de más opciones. Al pulsar en ellos veremos la opción agregar a la mochila. Cuando abrimos la mochila podemos observar que dentro de ella se encuentra el archivo. Lo podemos dejar suelto en la página principal de la mochila o bien guardarlo dentro de una carpeta. Para esto hacemos clic en la flechita que se encuentra a la derecha y seleccionamos mover. La nueva ventana mostrará las carpetas disponibles. En este caso seleccionamos libros, listo. El elemento ha sido movido. Cuando abrimos la carpeta libros, dentro de ella encontramos nuestro archivo. Veamos ahora cómo crear un documento. Elegimos del botón nuevo la opción documento de Word. Observaremos que se abre una nueva ventana con el programa. La versión de Office Online guarda los documentos automáticamente. Ingresamos el nombre del documento. Y presionamos la tecla Enter. Escribimos la información de la actividad, que puede ser texto, una tabla o insertar una imagen. Cuando finalizamos, cerramos la ventana. Podemos observar que el documento se encuentra guardado en la mochila. En el caso de querer guardar una página web, debemos copiar su dirección. Volvemos a Edmodo. En el botón nuevo, elegimos enlace. En este cuadro, pegamos la dirección. Y en el cuadro de abajo, escribimos el título que tendrá el enlace. Luego, agregar link. Aquí podemos observar el enlace agregado. La información guardada hasta ahora solo es visible para los alumnos. En el caso de ser una actividad para entregar al docente, será necesario compartirla a través de un mensaje o de una asignación. Si compartimos como mensaje, podemos observar en la parte inferior de la ventana el botón Agregar desde la mochila. Buscamos la actividad en nuestra carpeta. Y presionamos Adjuntar a mensaje. Escribimos el texto que lo acompaña. Ahora, en el caso de enviarlo a través de una asignación, deberemos abrir la asignación. Seleccionamos el botón Adjuntar y del menú que se despliega elegimos Archivo de mi mochila. En la nueva ventana, deberemos elegir el archivo que necesitamos compartir, Adjuntar. En este caso, observamos el archivo agregado a la asignación, pero todavía no fue entregado. Presionamos entonces el botón Entregar asignación. Ahora está listo para que el docente lo reciba y lo pueda corregir. También contamos con la posibilidad de poder guardar un archivo adjunto en una asignación. Abrimos la asignación. Y, por ejemplo, aquí podemos ver el archivo que queremos guardar. Seleccionamos la flechita que tiene a su derecha y encontramos la opción Agregar a la mochila. Aquí nos indica que ya ha sido añadida la mochila y cuando la abrimos podemos ver en su interior el archivo guardado.